En el transcurso de ahora a la mañana, se comunica la jefa de la comisaría, la subcomisario Natalia Cantariño, quien pone en conocimiento a raíz de que ayer a la mañana habían sido trasladadas cuatro personas al hospital de acá, a la ciudad de Esquiel, a raíz de una intoxicación por monóxido de carbono. Y bueno, en el transcurso de ahora a la mañana, dos de ellos eran menores de edad y una nena de 14 años, a raíz de eso, fallece hoy acá en el hospital y la restante está en estado crítico de salud.